bueno pues así fue nuestra historia en este maravilloso lugar vamos a ir a bandera texas a buscar de comer porque ya se hambre ya es como las 2 de la tarde vamos a ir a buscar de comer aquí el pueblito y después vamos a ir a comprar un pie a medina texas el lugar que les digo que si vienes a bandera te avientas para medina texas vamos a agarrar para acá el camino largo para entrar al pueblo desde un principio cobran 12 dólares pues si no vale la pena venir a explorar este museo ahorita vamos a ir ya al pueblito de bandera a buscó meros algo por ahí ya sea un pollito de church chicken o una hamburguesa de burger king pero bueno ya se empieza a notar la gente que viene empieza a llegar al pueblo y seguir explorando este maravilloso maravilloso lugar como les decía en el vídeo anterior este lugar se le considera la capital de los vaqueros así que para todas las mujeres que andan buscando vaqueros este es el lugar correcto para venir a conseguir un vaquero un cowboy aquí tienen un festival que pasan el ganado por la media por la completamente puedes ver arriendo ganado en caballo es un pueblito muy muy tejano podría decirse así bien tejano más que el de green texas y aquí en muchos restaurantes está lo es el spanish trail restaurant ahí venden comida buena aquí a la mano izquierda hay unas cabañas que es tú las puede rentar y te puedes quedar un fin de semana cuando vengas con tu con tu pareja con tu esposa con tu amigo amiga y está el río guadalupe ahí tengo el vídeo donde muestro el río guadalupe y aquí todo esto es puro cowboy puro cowboy puro cowboy vamos a buscar de comer dos gringos chupacabra se llama todo aquí es prácticamente barbeque y grill barrilla y barbeque el coco no cowboys son puros bares y esta es la plaza principal de bandera puede decirse la corte este viene siendo aquí hay un museo el de frontier times que es del post del cerca de los cowboys que vamos a comer y esperemos que si está abierto porque ya hace hambre está aquí este es otro hotel que éste se quemó hace años se quemó y ahí te puedes quedar un fin de semana hay muchos bares tocan country te quedas ahí y no tienes problema de que te vayan a agarrar borracho manejando otro vamos a comer algo rápido la comida biker para los que conocen la hamburguesa rápida la comida rápida del burger king y luego ya nos vamos a ver cuánta agua trae como ha llovido mucho en texas a lo mejor el río el de texas el de top puede que traiga mucha agua ahorita vamos a ver y tiene ahí mucha gente va y pone su asador en el agua y se pone a hacer barcar carne asada en el agua pero vamos a ir para allá para que lado el burger king ahorita que cambie de semáforo para que cambie el semáforo si vamos al burger king algo rápido la vieja confiable o podemos ser 8 8 chiquen quieres achar chiquen estamos decidiendo aquí es que le saco al pollo por el calor el problema es buscar estacionamiento pero no sé si me dejen estacionarme ahí si es una tienda diferente mira vamos a buscar acá estacionamiento también hay en la parte de atrás podemos ir al sonic pero no ahí voy si atrás hay no pues puedo estacionarme es que mira la bicicletilla trae el buggy al lado es una BMW si es lo que pensaba estacionarme ya pero no creo que me diga nada va vamos a estacionarnos acá enfrente en la sombrita espero no me diga nada uy perdón, perdón, perdón aquí estamos vamos a estacionarnos aquí y vamos a comer al burger king comer algo rápido para aprovechar el día y así ya podemos continuar con nuestro viaje así que vámonos ya les quiero mostrar esa moto esta padrísima es una BMW con un carrito al lado y esta alta la señora como quiera esta padrísimo ese carrito esa moto esta padrísima vamos a ver como se sube si cabra cabra o no cabra esta chido es una BMW no si cabe la señora esta alta la señora como quiera y con muletas me pregunto yo donde van a poner las muletas o las va a llevar ella en la mano que no se pueden doblar las muletas vamos a ver como no cabes oh mira nomas que chula de moto chula de moto como que no cabes míralo oh si para los motociclistas no se nos dificulta nada padrísima la moto padrísima si vas solo puedes meterle ahí todas las maletas puedes meterle todo oh no si ahí ahí vas y todavía son para 3 personas porque puedes llevar a alguien atrás donde tiene el asiento ajá tienen intercomunicador chula de moto chula ahorita vamos a ver como maniobra vamos a esperar como maniobra la moto ahorita ya estamos haciendo un break estamos comiendo aquí en el Burger King una hamburguesa rápida para poder seguir a Medina, Texas ir por el pie y de ahí ya a ver si alcanzamos a llegar al pueblito de Kerrville y regresar a San Antonio un miniturre es como si quisiéramos ir a la carretera nacional allá en Monterrey pero miren ahí van vamos a ver como como maniobra digo como tendrá reversa la moto esa tendrá reversa muchas BMW tienen reversa mira nomás y tiene reversa chula de moto que andas batallando no lo está empujando chula de moto vámonos impresionante chula de moto pero bueno nosotros seguimos comiendo la hamburguesa rápida y de aquí partimos en un rato más vámonos ya después de comer una rica hamburguesa regresamos hacia nuestro próximo pueblo que vamos por nuestro postre el pie el pie mira esas son unas cabañas nuevas que están por aquí que hicieron nuevas que las rentas y te quedas una noche a dormir a este maravilloso pueblo para los que son de Monterrey es como ir a la carretera nacional para los que son de Saltillo es como ir a Arteaga a este lugar rentas las cabañas te quedas una noche aquí en este pueblo relajado como sale creo que una noche sale como en 120 dólares más o menos 120 dólares para cuatro personas más o menos si tienes casa si tienes casa móvil casa rodante te puedes estacionar ahí tienen salón de baile es mucho de country este lugar pero ahorita vamos a ir por nuestro pie de manzana y una nieve de manzana a ver si encontramos abierto como hoy es domingo esperemos que encontremos y ahorita nos vamos a parar a ver si el río que me gustaba venir tiene tiene agua porque ha llovido mucho aquí en Texas que me imagino que si ha de tener agua vamos para allá mira que hermoso lugar aquí es un lugar este es para acampar te puedes quedar a acampar en este lugar creo que te cobran 10 dólares la acampada tu tienda de campaña y tienen mucho perreno para acampar ahorita vamos a ir al al tubing river de vexar of bandera aquí en bandera Texas que es donde tú puedes traer tu asador y haces una carnilla asada está la agüita en este no te cobran al parque que vamos a ir ahorita en este no te cobran en el otro de lunes a jueves es gratis pero fin de semana viernes, sábado y domingo creo que cobran 20 dólares por vehículo algo así pero es lo que que andan cobrando haces la operación sardina todo Texas está apostando mucho por el turismo y realmente si lo vale tiene mucho que mostrar mira este es el río el que vimos aquí este es el río vamos a ver si lleva agüita wow más o menitos lleva agüita pero bueno este es el parque que tú puedes venir una palapita es totalmente gratis un asadorcito y el agüita y con eso tienes para estar todo el día ahí metido en el agua este es nuevo también de RV Park están apostando muchos les digo por el turismo por las casas móviles te puedes venir a acampar por 15 dólares mucha gente se está como la economía en Estados Unidos ahorita no está que digamos muy muy bien mucha gente está apostando por comprar una casa móvil irse a vivir así como nómadas como pionero porque la renta si está prácticamente muy muy alta ahorita en estos momentos pues llegas a pagar a lo mejor 1500 por una recámara un cuarto en una media zona buena en San Antonio y mucha gente está optando por por hacerse nómadas prácticamente pero bueno yo sin más que decir los dejo con este maravilloso paisaje y nos vemos en Medina, Texas ¡Vámonos! ¡Vámonos! ya vamos llegando aquí al pueblito de Medina, Texas ya vamos llegando al pueblito de Medina, Texas por nuestra nieve a ver si todavía encontramos el lugar abierto esperemos que sí creo que cierran a las 5 si no si no si no se me olvida pero bueno vamos a a ver el pueblito este pueblito de Medina es un pueblito pequeño pero lo tradicional aquí es la manzana la manzana es el es lo que lo caracteriza y hacen unos pais riquísimos a este lugar así que si andas cerca ya de bandera vienes al museo de natural historia pues pégate para acá está como unos 20 minutos y prueba un pie de Apple del Apple Store o con Apple Store y así ven esa manzana hijo de su y creo que está cerrado vamos a ver y ya cerrado no está abierto estamos está abierto a ver chécale a ver si está abierto chécale 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 daily ah no está abierto de 9 a 5 yes ah bueno vamos a estacionarnos uy lo que está cerrado es el café perfecto si alcanzamos a llegar venimos por un pie y una nieve vámonos vamos a estacionar aquí y aquel lado mira ustedes pueden ver está la manzana vámonos vamos a a ver muy popular este lugar ahorita vamos a entrar vamos vamos a entrar al lugar ustedes como quiera tengo un video ahí donde les muestro la tienda y la nieve pero vamos a comprar una nieve aquí en este en este lugar y ahorita regresamos nos la vamos a comer acá en este lado en la en la placita vámonos y aquí pones de que parte de donde nos eres y aquí pones ya ha venido gente de monterrey mira gente de monterrey ya ha venido acá en monterrey todos faltillo ¿Puedo ir a la casa? Esta es la nieve Esta es la Tiene el de manzana De naranja Y revuelto Estamos agarrando el de manzana ¿Ya vas a querer manzana? ¿Ya vas a querer manzana? ¿Si? 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 Estoy tardando pero quiero que abarquen No, también no quiero mucho ¿No? No ¿Si? ¿Si? No ¿Si? ¿Que no? Espérate, espérate para que se haga el conino Dale ¿Si? No ¿Uno nomas? ¿Un pie? ¿Un pie? Ah, a ver si no llega todo revuelto Este trae mucha manzana Ahora si, vamos a pagar Ahorita nos vemos afuera Vámonos Acá también tienen Acá también tienen un patio En ese patio venden cosas ahí afuera Y hamburgueses y todo Este es uno de los lugares que pueden visitar Para más información pues tengo otro video Que especifica para este lugar El día de hoy se dio y pues venimos para este lado Vámonos Mira, les quiero mostrar algo Aquí hay un Adentro venden un polvo Como en aquel tiempo que buscaban minería Y ustedes vienen, traen el polvo aquí Lo empiezan a mover, a mover, a mover Así de esta manera Y empiezan a salir todos los cuarzos y piedras Así que si traes a tus hijos Mira, se hace la arena Se va sacando la arena, la arena lo va sacando Y vas repartiendo la arena Y te va quedando la pura piedrita Y ya después de aquí pues ya lo Sacas el oro, la piedra, el cuarzo que te tocó Otra cosa que puedes hacer aquí en Medina, Texas Y ya después de aquí pues ya lo Esto fue todo por el día de hoy Ya ahorita ya regresamos a San Antonio Espero les haya gustado esta aventura del día de hoy Este lugar se llama The Apple Store en Medina, Texas Y realmente si lo recomiendo al 100% Es muy famoso en este pueblo Para los que quieran venir y quieran tener esta experiencia Pueden llegar a este maravilloso lugar Sin más que decir, yo me despido y los dejo con esta maravillosa vista Adiós